Muy buenas a todos chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo aquí en la comunidad 3 Hoy chicos, estaba pensando en varias cositas, vale, teniendo en cuenta que hace un par de días que estoy por aquí Y que no ha venido el demonio, probablemente se ha quedado encerrado en la comunidad forever Chicos, la comunidad forever durante este par de días, vale, ayer y probablemente hoy y ya mañana estará funcionando Puede estar en mantenimiento porque había un bug muy tocho y queríamos solucionarlo antes de que vosotros pudierais entrar y disfrutar de la experiencia Que no tengáis ningún mal rollo por ahí, vale, que no tengáis bugs por allá Entonces, por eso he estado dos días desconectados, probablemente mañana esté funcionando de nuevo Pero eso sí, parece que el demonio que me fue siguiendo para allá se ha quedado allí y al haberse cerrado el servidor no ha vuelto a la comunidad 3 de momento Por lo tanto, la comunidad 3 es mía Bueno, y del nieto mamón de Cornard Bueno, lo de mamón es porque es un hombre, eso es lo que él me dijo De todas formas, creo que no lo he presentado, así que vamos a ir a buscarle A ver si lo encontramos por aquí, vale, a ver qué... A ver qué pasa, a ver qué pasa Porque de momento, él estaba por aquí por el medio Espero que no se haya muerto Yo hubiera visto una tumba suya por aquí, pero ya ha sido recuperada Por lo tanto, no ha ido al cielo, sigue estando vivo por aquí Y no sé dónde está... Ah, lo veo, lo veo, lo veo Ay, 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 ay No, 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 no No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo Yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato, yo lo mato Ay, 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 ay ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Hola? Venga, va, muéstrate Muéstrate ¿Quién cojo? ¿Qué porras? ¿Qué? ¿Por las barbas de mi abuelo? Pero ¡Deja de reírte de mí! ¡Deja de reírte de mí! ¿Se suponía que estás lamentándote por tu abuelo? Ay, no, 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 no No, no, ay, no, no, no Hola, hola, ¿qué tal, mamón? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿A dónde estás riendo? ¿No estabas llorando por tu abuelo? Bueno, más o menos A tu manera Es que Es que Es ¡Cuéntame! ¡Habla! Sufro un trastorno severo últimamente De emociones que van y vienen Y que no tengo que tener Ya, ¿no serás una cuenta secundaria del chocas? Ah, no Vale, vale Todo bien, todo bien Pero, a ver ¿Cómo es ese llanto? Repítelo delante de mí, por favor Que quiero reírme un poco Señor verde ¡Eh! Nada de señor verde, eh Vale que sea verde Vale que Sea Un señor, eh Un señorito A ver, a ver ¿Pero eres verde o no eres verde? ¿Pero eres verde? Bueno, temporalmente ¿Pero eres verde? Casi seguro Creo que es temporal Es que ¿sabes lo que pasa? Hay tanta gente Que para poder diferenciarte de los demás Tengo que llamarte verde Pero que me llamaba señor verde desde antes Es verde y yo no entiendo por qué Yo no le he cogido asco a ese nombre Llámame señor M Pero Vale, pero no sé Es que me va a ser difícil ¡No me llames señor verde! A ver Enséñame, enséñame Quiero ver cómo lloras En la tumba de tu abuelo Que yo no lloro Soy el demonio mamón Ay, vaya ¿Qué, qué? Espera, 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 espera Eh, a ver A ver ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Quita, quita! ¡El otro demonio, tío! ¡El otro demonio! ¡El otro demonio! ¡El otro demonio! ¡El encima del demonio mamón, tío! ¡Es un demonio mamonazo! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, vale, vale Aquí Aquí nunca me encontrarás Aquí nunca podrás encontrarme Estoy invisible Y dentro de los... No podrás encontrarme nunca No podrás encontrarme nunca El otro demonio podía venir para acá Pero si no me ve No puede matarme Si no me ve No me puede matar ¡Uf! 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 Vale Vale Ya llevo bastantes ratos por aquí Si no ha venido Si no ha venido Es porque No va a venir ya ¿Verdad? Bueno, espero yo Espero que no Que no llegue a venir De ninguna de las maneras Vale Vale Creo que voy a atreverme Voy a atreverme Que no me quiero morir, tío No me quiero morir Ahora no tengo el escape De la comunidad forever Ahora no puedo ir para allá No puedo ir para allá Además que Claro que no puedo ir para allá Si para allá está el otro demonio, tío Están en todos lados Esta gente Están en todos lados Esta gente, tío No tengo manera No tengo manera de escapar No tengo manera de escapar Vale, vale, vale Igual Este demonio No sabe que estoy aquí Así que no hay ningún problema, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Pero no corras No corras Que no te voy a hacer nada Que no te voy a hacer nada Pero si no sé Si me acaso no sabes dónde estoy Ja 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 Ah, ya estamos Ya estamos Pero que no te voy a hacer nada Que no te voy a hacer nada Que es que mi hermano está fatal de la cabeza Ya, ya, ya Eso decía también el otro Que no me iba a matar Me decía No, no, tranquilo A ti no te voy a matar Y después me irá por mí Pero que no te voy a hacer nada Que no te voy a hacer nada De verdad Que no te voy a hacer nada Palabrita de demonio ¿Puedes confiar en ella? No confío en la palabra de un demonio De verdad Que no te voy a hacer nada Solo necesito Necesito que Que alguien me dé un poquito de información Porque es que ha matado a nuestro abuelo Y ahora pues estamos en un poquito Bueno, en fin Espera, lo de tu abuelo es verdad ¿Cornar sigue siendo tu abuelo? ¿Sigue siendo tu demonio? Madre mía Creo que estoy hablando de más Bueno, en fin Que no tenía que haber matado a Cornar ¿De acuerdo? Ya, ya Sí, dejémoslo ahí No tenía que haber matado a Cornar Necesito salvarlo Necesito saber dónde está Me voy a ir a por él Está muerto Está muerto, muerto Completamente muerto ¿Dónde mataron? Pero aquí Pero cuando mueren ¿Dónde mataron? ¿Tú lo sabes? A ver, pues A ver Yo subí las escaleras del cielo Y me encontré con Jesucristo Y Jesucristo me negó las puertas del cielo No pude entrar Hostia, qué pesado Qué pesado Jesús Qué pesado, tío Qué pesado No, no, no Espérate ¿Tú conoces a Jesús también? ¿Qué espera? Soy un demonio, ¿no? Ya Yo qué sé Pero a lo mejor tú estás abajo Y estás arriba Y a lo mejor no os habéis visto nunca No sé Bueno, sé de oídas De oídas Que es un poco pesado a veces con nosotros Que no nos Es que no nos tiene muy alta estima Jesús, la verdad Ya, ¿por qué será? A lo mejor es por las ganas de matar Esa que tenéis Pero eso es Bueno, sí, también Llevas razón Sí, es culpa nuestra Sí, pero Tampoco es que es un poco de quequilloso Jesús Pero bueno, no es el tema Eso de destruir la tierra Traer el infierno a la tierra Llenarla de demonios Meteros en los cuerpos de la gente viva Por cierto, de quién es este cuerpo Yo qué sé Mi hermano me ha metido Cosas de mi hermano Ya, ya Y resulta que tu hermano lo mata Y tú quieres revivirlo Ya Sí Seguro Es que, a ver Es que el concepto de gobernar mi hermano y yo Lo tenemos de maneras diferentes Ajá Sí Él está un poco flipadete, la verdad Él se piensa que ¿Y ese ojo? ¿Y ese ojo? Pues, a ver Gracias a él he venido aquí No te puedo decir más Ah Esto es como Naruto Tiene habilidades en el ojo No Esto Esto es Venga Para que confíes en mí un poquito Te lo voy a decir Para que confíes en mí un poquito Sí, sí Solo lo vas a saber tú Sí, sí, sí No se lo digas a nadie No, no Que va, que va No Esto, esto M Perdona M, M No Se me ha escapado Se me ha escapado Arde en el infierno Demorio ¿Ya? ¿Estás cansado ya? Solo estaba bromeando ¿Te puedo dar otra vez? Eh, mejor estate quieto Ya, ya, ya Bueno, a ver, dime Sí Eh, que tengo que ir al cielo Entonces, ¿no? Pero si eres un demonio ¿Cómo vas a ir al cielo? Eh, bueno Tengo mis recursos Ya Bueno, pues Es que no sabía que estaba allí Creía que estaba en otro lado Es que, bueno, en fin Aquí pasan cosas muy raras A ver, yo no he visitado el infierno Jesus tiene planes distintos Para todo el mundo Pero si tú vienes del infierno Sabrás si está en el infierno O no está en el infierno Es que allí no está A mí es que me han mandado Una realidad alternativa A Jesus No me mando ni al infierno Ni al infierno Entonces, a lo mejor A él lo ha mandado Yo que sé A saber dónde Siendo un ilegal como él Y además Abuelo de demonios Probablemente Ostras Pues me puedo hacer una idea Me puedo hacer una idea Ah Me puedo hacer una idea Dónde puede estar Ah, bueno Pues entonces Ya te he ayudado Entonces Eh, eh A ver, un momento Eh Bueno Voy a ver si está por allí ¿De acuerdo? Sí Pero que te vaya Que te vaya Se ha comido algo Para ir para allá Bueno Pues Pues nada Espero que esté Bien Este chaval Bueno En verdad no Que se muera Tío, es un demonio Si es que lo sabía Si es que lo sabía Si es que Conrad traía los demonios Aquí ahora Me cago en todo Me cago en todo Tío, ha sido culpa suya Ha sido culpa suya Y encima Este Ha ido a salvarlo Espera 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 Y si ha ido a salvarlo Porque Uf Uf Que paranoia Y si Conrad Ha tenido A sus hijos demonios Pero sus hijos demonios No son de esta realidad O no son de este tiempo Sino que son del pasado Y ahora están en el futuro O en el presente Y Y Y si Conrad no revive Nunca existirán los demonios Debería ocurrir así Deberíamos hacer Que Conrad siga muerto Aún así Los demás Deberían revivir ¿No? ¿O no? Igual el mal que ya está hecho Ya debería quedarse Oye Ey Ey Me han matado Este ha sido Este ha sido el demonio De este tío Me han matado A dos de los tres De esto que Ay no, no, no Solo me queda Roberto Solo me queda Roberto Solo me queda Roberto Vale Y como Como hago yo algo Al respecto Porque yo no puedo ir al cielo O si Igual ahora que está el tema De los demonios Igual Jesus Puede ayudarme a ir al cielo O igual puedo Buscarme la manera Yo mismo No sé si habrá alguna forma En realidad De poder ir al cielo Por mi propia cuenta O algo así Pero está claro que muriendo No voy a hacerlo Ni de coña Ni de coña Es que además Estoy atado a este mundo Tío Es que encima Estoy atado a este mundo La maldición que me hizo Ana Ana Es interesante Es muy interesante Y si trato de hablar con ellos Y avisarles Aunque no sé si voy a poder avisarle De mucho Bueno si le digo que hay un demonio Que va a intentar sacar a coña de allí Igual puedo hacer que ellos salgan O incluso que dejen a coña de allí atrás Vale Tengo una idea Tengo una idea Tengo la cosa esta De la ignoración Y no sé dónde estará La tumba De De Ana Pero con cualquiera Me valdría en realidad Solo tendría que buscar Tumba de Ana Que además estamos conectados Por culpa de la maldición Que ella misma me echó Y si está En su cueva Suponiendo que muriera en su cueva Porque yo no la vi morir Podría llegar A contactar con ella Vamos a ver Si encuentro la tumba de Ana En algún sitio Y puedo avisarla Y así avisar también a los demás Si no encuentro la tumba de Ana Pues yo que sé Avisar a cualquier otro Madre mía No, no, ni de coña ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto que tiene por aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene alguna granjilla ¿Alguna que yo no tenga todavía? ¿O qué? No, en principio yo creo Que están ya todas Ah, mira La de Ghast Y de Slime ¡Oh, tiene de Slime! Oye Oye Como Como mola, ¿eh? Como mola, ¿eh? Bueno Ahora son mías, claro Porque están muertos Pero Y si consiguiese Que por lo menos Ana y los demás Pudieran volver Mmm Vamos a buscar Alguna de estas tumbas Ay, córdal no Ni de coña Vamos a ver Si por aquí Uy, uy, uy Como peta Como peta Está la de Soria ¿Dónde murió la rata? Allí murió Fer Y la rata No tengo ni idea Sí que me está tumbando por aquí Pero no sé dónde está ahora mismo No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea Pues vale ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Que voy a rezarle Que voy a rezarle Al propio córdal, tío Voy a rezarle al propio córdal Vale, va Va, va Va Ok Correr Yo te rezo Yo te invoco Aparece Aparece Creo que no ha funcionado Correr Yo te rezo Yo te invoco Aparece Que no funciona ¿Pero qué quieres? ¿Qué te ha invocado? Funcionado Pero ¿Cómo? ¿Qué ha funcionado? Ha funcionado O sea que si puedo traer Los espíritus de la gente Este aquí ¡Eh! ¿Correr? ¿Qué quieres? ¿Por qué tienes mi túnica todavía? ¿Cómo que? ¡Eh! Es mi túnica ¡Me robaste la túnica, ladrón! No solo eso Sino que además me he enterado Me he enterado de tu secretito De tu horrible secretito Que no me mires cuando me ducho No es eso Sé que tienes nietos demonios ¿Pero qué dices ahora? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Para esto me traes aquí? ¿Para por saco ahora? ¿Ha inventado de cosas? No El demonio que te mató El mafumado Es nieto tuyo ¿Cómo vas a ser nieto mío? Y hay otro más Otro más Que se llama Mamón Un nieto que se llama Mamón Sí Y venga ya ¿Qué más voy a tener nieto Si no tengo ni hijo? A lo mejor es justamente Lo que yo estaba pensando Y esos nietos del pasado O nietos del futuro O del Yo qué sé O tú eres del pasado O tú eres más viejo De lo que pareces O yo qué sé ¿Por qué eres verde? Porque me Hizo una maldición Ana Y me trajo de nuevo Al mundo Pero ya estaba Un poquito podrido Lo mismo que te va a pasar A ti Vamos Cuando te vengas Cuando vuelvas No creas tú Que te vas a quedar Y tal como estás Ni de ¿Pero qué dices? Ja Ja Aquí tu cuerpo Me está pudriendo Poquito a poquito Mientras tú estás Por ahí En el cielo ¿Estás en el cielo? ¿Qué dices tú ahora? Pepino andante Señor Pepino Fuera Te vas a podrir Espera 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 Tienes que avisar a los demás ¿De qué? De que el mamón Va para el cielo Va para buscarte ¿Pero qué dices? Tienes Vamos a ver Que yo no tengo nietos Que yo no puedo tener nietos Si no tengo hijos No hay nietos Y si no hay nietos No hay mamón ¿Qué mamón? El demonio mamón Que dice que es tu nieto Va al cielo a buscarte Y yo creo que sé por qué es Es del futuro Porque te va a buscar Para revivirte Para que tú puedas tener hijos Para que después Puedas gracer Estoy segurísimo De que es eso Bueno Que me reviva Que me reviva Sí, sí Que me reviva Ya después los hijos ¿Qué dices hijos? Pero pedazo de ilegal Pero pedazo de ilegal Que te estoy avisando Para que tú avisas a los demás también ¿Qué dices de ilegal? Ilegal tú Escúchame ¿Por eso? ¿Qué? Tú has hecho cosas malas Yo he hecho cosas malas ¿Vale? Pero tenemos demonios ahora Que han regalado con todo el mundo Y probablemente yo también Termine cayendo Si no hacemos algo Lo que tienes que hacer Es Calmarte ya Y dejar de pelearte conmigo de una vez Y vamos a hacer las paces Aunque estés muertos Y Y avisa a los demás Avisa a los demás Porque si va a salvarte a ti Seguramente que te avien ¿Qué dices tú? ¿Qué quieres? ¿Qué dices? No, que no es a ti Calla ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres ahora? No ¿Con quién hablas? Que no, que no Que me dejes Que me dejes ¡Corna! No ¡Corna, no! Que no es a ti Que no es a ti Que no Bueno, venga Ya voy para allá Ya voy para allá Pero ¿Corna? ¿Corna? ¿Qué? 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 ¿Corna? ¿Me estás hablando a mí O estás hablando a otra persona? No, no, no Venga, hasta luego Bueno Yo quería que viniese Para ver cómo me cargaba su propia casa Pero bueno No Su casa no Su iglesia asquerosa Pero bueno Ya no hay manera Ya que le vamos a hacer Pues no pasa nada No hay problema No hay problema Pues 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 ¿Y si un poco otra vez? Nada, da igual Ya estará avisado Ya estará avisado Si me tengo que agarrar su iglesia Lo haré cuando esté vivo Oye Tiene Tiene la cruz al revés Tiene la cruz al... ¡Ese era su secretito! ¡Ese era su secretito! Tiene la cruz al revés Oh, igual no he hecho bien Igual no he hecho bien en avisarle a él Tendría que haber avisado a otra persona, tío Tendría que haber avisado a otra persona A ver si puedo contratar con alguien más Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Igual 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 es el malencarnado Y después de todo Sí que era verdad, ¿eh? A ver ¡Sonia! No 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 Sonia ¿Estás por aquí? No me parece que no ha funcionado Me parece que no ha funcionado Ok 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 Entonces Me voy a mi base 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 Voy Voy a hacer mis cosas Voy a hacer mis cosas Y voy a prepararme por mi cuenta Voy a prepararme por mi cuenta Espero que lo que acabamos de hacer Funcione Y que no sea un ilegal asqueroso Que 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 ha hecho todo esta conciencia Por eso sería su iglesia Tenía la cruz al revés Tenía la cruz al revés Su iglesia ¡Qué asqueroso! ¡Qué guarro! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera podemos prepararnos Para acabar con el demonio? Está claro que el agua bendita No funciona Está claro que la espada De 700 de daño de córna No funciona Está claro que No hay manera de rezar Un padre nuestro Para evitarlo Ni que se vaya de la iglesia Porque Claro ¿Cómo se iba a ir de la iglesia? Si la iglesia tenía las cruces al revés Es normal Todo eso es normal Todo eso es normal Tenemos que Conseguir Algún poder Para poder acabar Con ese demonio De alguna manera Tenemos que acabar con él Con los dos Yo qué sé, tío El mamón Tampoco me parece Muy mala gente Pero es un papón Probablemente Después me la jugará Tenemos Que empezar A subir de nivel De vampiro Tenemos que conseguir De alguna forma Algún nuevo poder Utilizando alguno De los bots Que tenemos por aquí Igual yendo a Alguna nueva dimensión A la que todavía No hayamos viajado Voy a pensarlo bien Vale, desde hace un tiempo He tenido este libro Y este libro Habla sobre los secretos De la dimensión Del Afterlight Encuentro nuevos ores Recetas Y Más cosas mágicas Yo qué sé En mi jornada Hacia la oscuridad Uff Uff Yo me siento muy oscuro Ya te digo yo que sí Ya te digo yo que sí A ver Empezando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El portal Está bien el portal Pero vamos a leer Lo básico Para poder saber exactamente Qué es lo que tenemos que hacer Para poder ir a esa Esa dimensión Que estaría bien Lo básico Para acceder a la dimensión Del Afterlight Tenemos que coleccionar Algunos materiales En el Overworld Mis estudios Me han dicho Que hay cristales especiales Que generan En el underground Del Overworld Necesitas al menos 21 de estos cristales Preciosos Para Pero Pero ¿Qué cristales son? ¿Qué cristales son? A lo mejor A lo mejor Puede ser Que aquí lo encontremos A ver After No Aquí solamente tengo Otro tomo de estos Pero No tengo estos cristales Puede ser Puede ser Que si lo leemos Y sabemos más o menos Como son Podamos ir a buscarlos ¿Vale? Una vez que hayamos conseguido Tus Moon Cristal Ah Moon Cristal A ver A ver A ver A ver Moon Cristal De acuerdo Supongo Que son Estas cosas ¿No? Supongo Que son estas cosas Pero claro Habrá que buscarlas Bajo tierra En el overworld Claro No puede ser En cualquier sitio Tendré que buscar Tendré que buscar Si no los encuentro No puedo continuar Así que nos vamos a ir Al overworld Vamos a llevarnos Una waystone Vamos a llevar una waystone Porque obviamente Hay que buscar Bajo tierra Tenemos un pico enorme Para poder Buscar bajo tierra Perfectamente Pero claro Ahora la cosa es Encontrarlo Nosotros vamos a ir A más o menos Más o menos La dirección del castillo En el cielo Es buena dirección Voy a tirarme La visión nocturna Ahí está Y no sé incluso Si aquí mismo Pudiéramos llegar A encontrar esta cosa A ver Tampoco hace falta Irse tan 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 Lejos Quizás en este mismo punto Podamos encontrar Voy a alejar un poco Solamente Para cargar churros Por si acaso es De algo que No saliese antes Y yo creo que ya por aquí Debería ser capaz De encontrar Lo que vengo a encontrar ¿De acuerdo? Todo se va a hacer Aquí En esta parte Cerca del castillo En el cielo Si picamos A tope Quizás Podemos Llegar A encontrarlo Cuidado con la lava Cuidado con la lava Hay que tener Hay que tener mucho cuidado Y yo voy Y hago Hago lo que no tenía que hacer Vamos a hacer así un poquito Y Seguimos picando Aquí Donde la lava No va a seguir cayendo A ver si encontramos Alguna cueva Donde Podamos Encontrar Estos Extraños Estos cristales Que de momento Cueva ninguna Muy mal Pero muy mal Muy mal Aquí tenemos Ostras Pero pedazo de cueva Tenemos cofre y todo No Esto no es un cofre Esto es un Mimic Y esto también Es otro Mimic Y esto Es una mesa de cráter Esto sí Esto sí Esto sí Esto sí De aquí va a salir Un montón de bichos ¿Verdad? Lo puedo romper Antes de que salgan Los bichos Ahí está Perfecto 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 Pero En primer lugar Uy 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 Chaval Uy chaval Vale Esto fuera Dios Que ha empezado La musicota Madre mía A ver un mal Que me He huido He huido de allí He huido de allí Pero claro Por aquí no encuentro yo Por aquí no encuentro yo Estos cristales que estoy buscando Ni siquiera sé Que altura se pueden encontrar A lo mejor Esto Me da Un poco más De Cruising Mira La primera cosa que necesitas Es Reventar O Como es Moler Moler Algunos de los Moon Crystal Que encuentres Pero claro Es que antes Tendremos que encontrar Los Moon Crystal Tío Y lo peor es que No te dice exactamente Dice que se encuentra En portada con esta piedra Que llamo Roca del vacío Esta piedra especial También se genera Abajo Bajo tierra Muy 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 abajo Muy profundo Necesitas 10 piedras también Pues bueno Necesito solamente Necesito dos cosas Necesito Tanto Los Moon Crystal Como la Void Rock Y teóricamente Me tengo que ir Muy profundo Para poder Encontrarla Y claro Tan profundo Tan profundo Si me voy tan profundo Me encuentro esta piedra Y el pico ya no funciona tan bien Así que no sé Si por aquí Voy a poder encontrarla O no ¿Eh? Igualmente Como sea Vamos a continuar Dándole por aquí A ver si en algún momento Picando De la manera que estamos picando Que yo sé que estoy llenando la mochila De una manera Increíblemente rápida Llegamos a encontrar Estos Moon Crystal Por favor Que los encuentre Tío Quiero encontrar Estos Moon Crystal Los necesito Los necesito Vale Aquí abajo Overworld Void Rock Tiene pinta De que es exactamente Esto ¿Vale? Y esto Moon Crystal Perfecto Perfecto Necesito 21 No sé exactamente Cuánto tendré Porque Ni idea ¿Eh? Pero sí que es cierto Que había que irse Muy profundo Para poder sacarlo No hay problema No hay problema Porque ya lo estamos sacando Ya estamos teniendo De estos por aquí Y los Moon Crystal Creo que no he sacado Suficientes todavía Pero habrá que comprobarlo ¿Cómo lo comprobamos? Pues obviamente Tenemos que mirar En las mochilas Y yo creo que ya Habremos llegado a la roja Como muy poco ¿Eh? Sí Tenemos 15 Moon Crystal Y estamos 21 Y Void Rock Pues tenemos de sobra ¿Vale? Necesitamos unos cuantos Moon Crystal más Voy a volver a colocar Esto La mochila roja Aquí Y buscamos Los últimos Siguiendo que es En esta altura Ya no tengo ningún problema Sé que por lo menos Lo vamos a encontrar No sé dónde están Pero sé que lo vamos a encontrar Porque ya hemos encontrado Así que simplemente Me voy a dedicar A esta altura A picar todo lo que pueda Hasta que encuentre Los que nos faltan Y ya está Aquí tampoco hay mucho más que hacer Simplemente Picar y picar y picar Hasta que encontremos Lo que queremos encontrar Aunque espero que no tardemos demasiado En hacerlo Pero hemos adelantado Pero hemos adelantado bastante La verdad es que hemos ido bastante rápido Me gusta Me gusta lo rápido Que hemos avanzado En un momento Pero claro ¿Dónde están El resto De Moon Crystal? Seguramente La misma altura A la que se encuentra esto Esto negro Se encuentra también Los cristales Pero Ya veis Esto de las cuevas Y sobre todo Cuando llega el momento De esta piedra justamente Este pico Ya no está que eficiente Así que hay que buscarse ¡Eh! Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Chavales Espero que sea suficiente Comprobamos de nuevo ¿Vale? Miramos mochila roja Una vez más Necesitamos 21 ¿Eh? Necesitamos 21 Oh sí Oh sí Sí, 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 sí Sí, sí Tenemos Tenemos de sobra Tenemos de sobra Tenemos de sobra Pongo otra vez La mochila roja por aquí Y ahora Es el momento De volver Ostras Espérate Esto está bugueado Esto pone como que se ha picado Pero en realidad no ¿No? Ahora sí Seguimos hacia arriba Y hacemos la minería intensiva Hacia el exterior Como no sabemos por dónde hemos bajado Mejor así Le damos a todo esto No se ve nada Yo ya lo sé Pero enseguida volveremos a ver No hay problema No hay problema Le damos a tope Picamos todo Llegamos hasta la superficie Que nos quedan aproximadamente 10 capas más Para poder llegar Y con esto Listo Estamos fuera de nuevo Solamente hay que volver En esta dirección Para volver hasta el otro Waystone ¡Wow! Otra vez Otra vez la musicota Chaval Otra vez la musicota Aquí no tenemos Waystone Este poblado no se vio que estaba aquí Tío Sé que había un poblado del... Es que está al lado Están los dos justo pegadísimos Pegadísimos, ¿eh? Pero ahí han cogido una Waystone Que no es la mía No sé yo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Bueno, nos vamos a la base ¿De acuerdo? Ya tenemos las cosas que necesitábamos Podemos continuar con el libro entonces A ver Un MX que has coleccionado Tus mon cristal Importar y coleccionar La Odd Stone Que llamo Void Rock Ok Esta piedra especial También se genera Bajo tierra Necesitas 10 por lo menos Ok Para crear el portal A esta dimensión Este bloque sirve Como el ingrediente base Para el bloque de portal Es muy vital La Void Rock También puede ser crafteada En Void Rock Bricks Los cuales pueden ser utilizados Para crear Un altar importante Más tarde Mira unos cuantos capítulos Para más detalles ¿De acuerdo? Tenemos que... Para poder hacer Lo que sea Tenemos que hacer El Mundane Hammer Y tenemos que Convertir esto, ¿no? ¿Cuánto necesito? No tengo ni idea Tengo que dejar Al menos 12 de ellos Sin... Sin... Reventar Ok Puedes... Puedes impulsar Sin moler Puedes moler Tus cristales de luna Dándole con un cristal O con... ¿Eh? En una Mundane Stone Hammer Ah, vale, vale, vale Ok Ok, 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 ok Pues esto básicamente es Dos de piedra Y dos de palo Vamos a hacerlo, ¿eh? Ponemos aquí Hammer Vamos a ver Hammer Es el Mundane Stone Hammer Pero no sale, ¿eh? No sale Pues bueno, espérate Lo vamos a crear Lo vamos a crear y ya está A ver Palo ¿De acuerdo? Hacemos así Y tenemos el Mundane Hammer Lo tenemos, ¿vale? Ahora Tenemos que dejar Doce al menos He dicho, ¿eh? Doce al menos Sin... Sin moler Esto para acá Y esto para acá De hecho Voy a moler unos cuantos solamente No lo voy a moler todo Por si acaso hace falta más ¿Eh? Tampoco lo sabemos De hecho Doce más nueve Veintiuno, ¿eh? Lo he dejado Porque era Veintiuno lo que nos había dicho al principio Que íbamos a necesitar, ¿vale? Esto ya lo hemos hecho Después El portal Como mencioné Previamente El portal de la Sterlite Está hecho De una extraña obsidiana Y encendida Con el bastón de Moonlight Primero construye Un... De esto es rectangular Similar a un Nether portal Hecho De la obsidiana extraña O Strange Obsidian Y enciéndelo Con el Staff of Moonlight Vale Supongo que todo esto Se puede hacer Con la Void Rock Por un lado Para poder hacer La Strange Obsidian Que no No es esto Será este La Void Rock La que es la Strange Obsidian Esta O habrá que buscar Strange Obsidian A ver Strange Obsidian Ah, pues sí Sí, 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 sí Y cómo hacemos la Strange Obsidian Creo que antes tenemos que hacer el altar, ¿eh? Tendremos que hacer el altar Para poder convertirlo Probablemente Porque si no Yo no lo entiendo, ¿eh? Vale Pues Necesitaremos Una vez que tenga tu Void Rock Y tu Moon Crystal Necesitarás craftear El altar especial Este altar Es lo más esencial Ya que necesitarás Crear un nuevo sitio Para el portal Sí Para hacer el portal De la Dimension De acuerdo Pues ahí tenemos Estos Bloques Que Shift-Click Para poder ver No, no me sale Pero en principio Supongo que se hace directamente Con esto, ¿no? Es con Con cuatro Vale, con cuatro De acuerdo Y necesitamos dos, ¿vale? Necesitamos dos Así que Hacemos así Espérate Esto fuera Hacemos así Uno Y dos Y uno Y dos Perfecto Tenemos esto Y esto Ahora Hacemos así 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 Y así Era así, ¿no? ¿No era así? Espérate Sí, es Con Void Rock Bricks Ah, con Void Rock Bricks Ok Ok, 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 ok Es así, ¿no? Es así Ok Ok, 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 ok Pues ahora sí Tenemos el altar De rituales Y esto ¿Dónde lo vamos a colocar? Porque No hemos buscado un sitio Ni le hemos hecho un sitio Para esto Ni nada de eso Pero bueno Supongo que no habrá ningún problema En colocarlo Por aquí, por ejemplo Lo voy a poner aquí Un poco de espacio Por si acaso, ¿vale? Y ahora aquí Es donde hay que empezar A hacer las cosas Wow Wow, 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 wow Infusiones místicas Vale Una vez creado tu Tu altar de rituales Y ha obtenido La esto molida Tienes que hacer Unos rituales especiales Todos estos rituales No funcionarán Durante el día Así que asegúrate Ah, aquí siempre es de noche Antes de Ah Ah Vale, 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 vale Ponemos Voidrock Espero que sea Voidrock Y ponemos esto Por aquí Y le damos a hecho Y me ha dado Strange Obsidian De acuerdo De acuerdo Pero hay que hacer un portal Con Strange Obsidian Necesito por lo menos Diez para poder hacer esto Ostras No me va a dar, ¿eh? Yo creo que no me va a dar, ¿eh? Espera, 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 espera Hecho, 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 hecho Tenemos cinco Tenemos cinco Oh, no Espérate, espérate, espérate Seis, siete Tengo que Romper un poco más de esto A ver Yo creo que me dará, ¿eh? Creo que me va a dar Creo que me va a dar Pero Pero está un poquito Está un poquito complicado la cosa, ¿eh? Hacemos así Ocho, nueve, diez Y si puedo hacer catorce Para hacer el portal perfect Pues mejor que mejor, ¿eh? Porque a mí en realidad Lo del Moon Crystal este Creo que ya no hace falta más Creo Creo No lo sé Vale, 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 vale Hacemos así Y hacemos así Y ya tenemos los catorce Perfecto Ahora sí Esto no lo voy a poner aquí Y además necesitamos un staff Del Moon Crystal Y creo que necesitaremos Un poco más de esto Para hacerlo, ¿no? ¿Cómo se hace el staff? No tengo ni idea Aquí Ah, igual es aquí dentro, ¿eh? Igual es aquí dentro Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Para hacer el staff No sé si es esto, ¿eh? No tengo ni idea No tengo ni idea Pero parece que no hay más Así que vamos a pillar palos Un palo solamente A ver Palo Ponemos el palo por aquí Perfecto Perfecto, 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 perfecto Ponemos palo por aquí Dos de estos por acá Y ahora hay que romper uno más Por lo menos Para poder hacer los polvos estos Que tenemos que poner en esta parte Hecho Y hemos hecho el staff of Moonlight Ya tenemos las dos cosas, ¿de acuerdo? Tenemos las dos cosas Y podemos viajar a esa dimensión No he leído nada más O sea, igual Igual debería dedicarme a leer un poco Antes de hacer cualquier otra tontería, ¿eh? Puede ser que la liemos Vamos a ver Esto está Vale Las dos recetas de la página anterior Bueno, ya lo hemos hecho Ya está, tal En las siguientes páginas Podéis encontrar otras recetas Que pueden ser hechos en el altar de rituales Y mira el siguiente capítulo Para mirar más sobre el portal Como he mencionado previamente El altar de rituales También puede ser utilizado Para forjar Otros materiales Incluidos Aleaciones Y metales Algunos de estos casos son importantes Para el proceso Del glif Para que funcione El glif Bien ¿Qué es otro glif? El glifo Haciendo Que sea muy útil Para más tarde Cuando entres en la dimensión ¡Uy! Mira la siguiente página Para todas las infusiones posibles En el ritual Este Que tenemos que hacer Cristilium Es un material Común Y fácil de hacer Pero yo no tengo ni idea De lo que es esto, ¿eh? Ni esto tampoco Moon Steel Es un material Muy Que dura mucho Aunque es raro Eh Y Y de valor A ver Eh Estos lingotes Están hechos De la vida y la muerte Los núcleos místicos Están hechos De vida De energía viva Y en principio Yo creo que vamos ahora Al portal Que el portal ya lo tenemos Lo del lore Que tenemos por aquí El principio La civilización antigua El pasado Muriente Y la conclusión Este es un poco el lore De lo que es la dimensión esta A la que vamos a ir Pero ahora mismo No me interesa el lore Me interesa llevarme La waystone Me interesa crear el portal Dentro de Mi base del overworld Lo cual Lo tenemos un poco complicado Tenemos que ir a la iglesia Del cornudo Tengo que reventarla, tío Tengo que reventarla Pero quiero que vea Como reviente Igual que yo vi Como reventaba En la mía, eh Vamos por acá Abrimos por aquí Y colocamos El siguiente portal Esto 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 ha sido gente Que han entrado aquí, eh Esto ha sido gente Que han entrado aquí, eh Siguiente portal Lo voy a poner acá Lo voy a poner aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Utilizamos El bastón Y tenemos La dimensión Del after light Completada Y madre mía Que partículitas, ¿no? Entremos Venga, va Acabamos de entrar Acabamos de entrar No sé exactamente Donde estoy todavía ¿Vale? Lo que sí que voy a hacer Es poner aquí Portal Por si me quedo Atrapado En algún momento En este lugar ¿Vale? Lo mejor será Tener esto No me lo da, eh No me ha dado esto ¿El pico funciona aquí? Sí Funciona aquí de lujo Vale, no funciona Como en el otro lado Funciona perfectamente Está bien Está bien Me gusta Me gusta Me gusta Vale Voy a darle a todo esto Voy a picar todo lo que pueda Está claro que he aparecido Tan abajo Porque en el overworld Estaba tan abajo Cuando he hecho el portal Pero aquí en principio Podemos llegar a subir Madre mía Cuántos niveles Me encanta Me encanta No he encontrado Nada ¿Y esto? Ah, esto es tierra Esto es tierra Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok Así que estamos fuera, ¿no? Estamos No, no estamos fuera del todo Y esta pala No funciona aquí Súper lento, eh Pero lo hemos conseguido Uf Esto es verdaderamente tétrico, eh Da Da un poco Da un poco de miedete, eh Da un poco de miedete, eh Afterlight Ahora podemos volver a esta dimensión Cada vez que queramos Aunque mi base Va a estar por aquí encima De acuerdo Hemos llegado al afterlight Hemos llegado A esta extraña dimensión Y ni siquiera sé Que se puede Y que no se puede hacer aquí todavía Habrá Ha salido algo nuevo Sí, ha salido cositas nuevas En el libro, eh Incluyendo Armas, eh Y amuleto elemental ¿Qué es esto? Una deliquia legendaria Que sirve para tal Para bufearte Al Al portador Vale Life steal Esto puede robar vida El cristal azul Te da prisa Y el cristal verde Te da suerte Estos cristales Funcionan juntos Para hacer Un Buffo elemental Bueno No, no está bien Para cualquiera Que lo lleve De acuerdo Me gusta 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 Hay varios materiales Que podemos llegar a conseguir No sé si esta piedra Es alguno de ellos Pero ya hemos conseguido Bastante de esta piedra Mientras subíamos por aquí Así que no hay Mucho más que hacer Cuando queramos volver Por de hecho Cuando queramos volver Lo mejor es llevarme Me llevo Me llevo esto Que de hecho Habrá ido a la mochila roja Tío Que ya Como la tengo activada Pues ya sabéis Se me ha ido La mochila roja Lo vamos a poner aquí La mochila roja La volvemos a dejar acá Ahora ya tenemos Casi todas las mochilas Llenas Cuidado No puedo estar Petándolo Tanto como hasta el momento Vamos a movernos Vamos a movernos Vamos a ver Que encontramos Por aquí Y ahora Ya veremos Si yo quito esto Vale Se rompe Oh What Vale Es algo raro Es algo raro Depende del bioma Quizás Depende del bioma O depende de A donde mire O como va la cosa No lo sé No lo sé No lo sé No tengo ni idea Ahora Todo para acá No lo llevamos Creo que me lo estoy llevando ¿Eh? Creo que me lo llevo Aunque no estoy muy seguro De si está entrando O no está entrando En las mochilas ¿Eh? Pero igualmente Estamos rompiéndolo Estamos rompiéndolo Esto de aquí Si que me lo da ¿Eh? Me da algo Me da algo Uy Esto es zombie chaval Mira, 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 mira ¿Vale? ¿Vale? De acuerdo Ya me está avisando el logro Que son peligrosos ¿Eh? Deben de serlo Deben de serlo Picamos esto Está dando una fruta rara Ya veremos después Para qué nos sirve esa fruta y tal ¿Vale? Pero de momento Esto por aquí Sigamos moviéndonos ¿Sabes qué encontramos? Esto es una piedra negra Que no es la misma Que debemos encontrar Por otro lado ¿Eh? Ah, es la misma Que está en el overworld ¿Verdad? Parece la misma Que está en el overworld Lo parece al menos Por aquí Podemos descubrirlo Podemos descubrirlo ¿Eh? Pues no me lo ha dado No me lo da No me lo da Con el hacha Con el hacha sí Glow's room Vale, es comida Es comida Es comida Es comida Es comida No es otra cosa No es otra cosa Supongo que sea lo mismo que aquí ¿No? Son estas setas de por acá De acuerdo De acuerdo De acuerdo Y estas flores Vamos a verlo Fogmallow Sirve para hacer Fogmallow seeds De acuerdo Para poder plantarla Y también se puede hacer Una sopa Con ello ¿No? Moonberry soup De acuerdo No sé si a lo mejor La sopa Sirve para hacer Algún ritual O algo de eso Pero para si acaso Nos lo quedamos Estas flores También Moonflower No sirve para nada O parece que no sirve para nada Pero de momento Me lo quedo ¿Y esto de aquí? Vale Moon seeds Se pueden Quemar O Sí Quemar Y esto Nada más Es como comida también ¿No? Parece comida también No estoy muy seguro ¡Ey! Aquí tenemos un mineral ¿Eh? Esto se llama Moonprince ore Pues conmigo se viene ¿Vale? He encontrado la luz Me ha dado un logro aquí ¿Eh? Me ha dado un logro aquí He encontrado la luz O sea que en principio Esto tenía que encontrarlo Así que me viene bien Me viene bien pillarlo ¿No? Supongo que este mineral Es necesario para algo De acuerdo Pillado ¿No? Pillado Y por aquí también un poquito más Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Este Yo espero que Esta dimensión Sirva para hacerme más poderoso Que antes Tío Es lo único que necesito Es lo único que busco aquí En este lugar Con el hacha No lo da No Tampoco Ok Y aquí son Estos ore Que están por todas partes ¿Eh? Vale El soulprince ya lo había visto yo antes Este lo había visto yo antes Aparte de hacer tantos de almas Que no es lo que busco Sirve para hacer Algunos de los rituales Que estábamos mirando antes Por el otro lado ¿Eh? Vale Voy a cargar esto Voy a activar la mochila Porque la mochila tengo desactivada Y se me está llenando todo esto Y voy a guardarlo Todo Absolutamente Todo dentro de las mochilas El living essence Creo que es de matar a los zombies ¿Eh? Creo que lo he pillado Matando zombies Así que probablemente Tenga que matar más zombies De aquí de esta dimensión Para poder conseguir más living essence Que también vale para los rituales No solo vale para los rituales Es necesario para los rituales Así que sí Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo Voy a pillar un poco más de esto Que me sobren Creo que De hecho estos materiales Creo que no se pueden plantar Así que Si sobran mejor Así que tenemos que venir Muchas veces aquí a A pillarlos Y de primeras Yo creo que con lo que hemos agarrado aquí Ya debería ser suficiente ¿Eh? Os he pillado niveles Llevamos encima No está nada mal ¿Eh? No está nada mal Estos cristales Creo que Yo no me estaba dando Pero igualmente Voy a pillar un poco más De acuerdo Y estos zombies Tienen que morir Es cierto Tenemos que matar Más de estos zombies Vamos a hacer una cosa Acabo de ver algo ¿Eh? Acabo de ver algo Voy a ir ahora para allá Aparte de estos zombies Estos cofres Deberían dar Cosas Que se encuentran En esta dimensión Cada vez que encuentras un cofre Te da las cosas Que encuentran la dimensión Donde están Entonces quizás No sé si habrá alguna dungeon Si habrá alguna cosa interesante Ostras Mira Un esqueleto También ¡Oh! 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 Cuidado ¿Eh? Cuidado Deberíamos acabar con ellos Siempre que podamos ¿Eh? Con todo esto No Estas son cosas que salen también En el overworld Yo solamente busco Estos zombies Y estos esqueletos Y parece que tienen mucha vida ¿Eh? Porque le estoy metiendo Con la pedazo de espada que tengo Y no creo que esté nerfeada En esta dimensión Porque así tampoco están nerfeados Los Los picos Este va a ser Uno de los De los ladrones ¿Verdad? Es demasiado raro Que aparezca así por la cara ¿Sí? Exactamente Lo era De acuerdo Esto fuera Los creepers estos de caramelo Me los cargo también Y este esqueleto Fuera también De acuerdo Creo que he conseguido Bastantes materiales Como para poder hacer Algunos de los rituales Que Eh Tengo que hacer ¿Vale? Esto es lo mismo Moon Prince Ore Creo que sí, ¿eh? Creo que es lo mismo Que habíamos pillado Ahí bajo el agua Pero Igualmente Pues mira Nos viene bien Sacar siempre Todo lo que se pueda Por si las moscas Que nunca le sabe Cuidadín Estos árboles, tío Este bosque de árboles, tío Es increíblemente bonito, tío Es precioso Es precioso De eso es tan precioso Que voy a intentar O no puedo No puedo Ah, pero esta madera Sí que la necesitaba, ¿eh? Esta madera la necesito Es cierto Es cierto, es cierto Hay algunos rituales Que necesito esta madera Para poder hacerlo Pues Aunque no pueda Romperlos todos Voy a pillar unos poquitos Y voy a intentar también Si es posible Pillarme unos saplings Que no sé si me dará algo, ¿eh? Para poder replantar estos árboles En el overworld Me gustaría Pero si no Pues bueno Tendremos que volver Para pillar un poquito más Cuando sea necesario Oh Esas son unas frutas, ¿no? Da frutas Pero tengo que romperla Tengo que romper justo Las frutas Si no, no me la da Vale, vale, vale La fruta probablemente También sea importante, ¿eh? La fruta es bastante probable Que también sea importante Así que lo mejor Que podemos hacer Es sacarla así Perfecto Solamente sale Cuando le damos directamente A la fruta Si no, no sale, ¿eh? Así de, cuidadín Menos mal que podemos volar Que tenemos una facilidad Bastante buena Con el tema este Pero Yo he visto que esta madera Sirve para cosas, ¿eh? Para... ¡Oh! ¡Oh! Muere ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¿Vale? ¡Je, je, je! Me lo he cargado ¡Je, je, je! Solamente quería llevarme eso ¡Pero vale! ¡Ey! ¡Ey! ¿What? ¿What? Espera ¿Hay que hacer un ritual o algo? ¿Me puedo quedar con la Esencia de la Living Essence esta? Y con los Bloodstone Shard ¿Esto para qué sirve, tío? ¡Ah! Vale, vale, vale Respawn Catalyst Ok Ok, 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 ok Pues necesitamos Verdan Quartz Y Aqua Crystal De acuerdo De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Nos falta algo más Nos falta algo más aquí ¿Qué pasa si le doy Click derecho a esto? No tengo ni idea, ¿eh? Voy a poner aquí Esto Para abrir aquí Cuando sea necesario Cuando sepa exactamente ¿Qué tengo que hacer aquí? No quiero No quiero destrozar esto ni nada Porque igual aquí hay que invocar, ¿eh? Igual es necesario invocar Aquí en este lugar De acuerdo Está Está apuntado Está apuntado Está apuntado Busquemos Busquemos más lugares Dentro de este sitio Busquemos más lugares Dentro de este sitio Vale Árboles azules Vale, esto es nuevo Es precioso, tío Y hay árboles rosas ¿Está bien por ahí? ¿What? Vale Vale, 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 vale Tenemos unas setas azules Me las pillo, ¿eh? Las pillo Una cuantas más Que nunca les sabe ¿Y estos árboles, tío? No sé si podré Talarlos con esto ¡Oh! Vale, sí que lo he conseguido, ¿no? O casi Porque por aquí queda Algo de madera todavía Vale Le metemos a esto De acuerdo No cae, ¿no? No cae Los saplings de aquí, tío Igual que todavía queda Algo de madera Y mientras quede algo de madera Pues como que no caen, ¿no? Aunque creo yo que ya debería Haber empezado a caer Es que yo tengo una pinta Tremendísima, ¿eh? Tiene una pinta Tremendísima, tío Pero estos saplings No caen, tío No actúan como saplings No funciona como saplings Y no sé si dan O no dan O sea, como saplings Como hojas, ¿no? Y no sé si dan saplings Eso es lo que... A eso me refería A eso me refería De acuerdo Supongo que ya con esto Tenemos de sobra con esto, ¿no? Muérete Que sé lo que eres ¿Esto? Vale, es un... Es un esqueleto de estos De aquí de la dimensión que está Nos lo descargamos Había uno de estos Muerto O parece muerto En el otro lado, ¿eh? Pero probablemente... Algo pasará con ese esqueleto Estoy casi seguro De que algo va a pasar Con ese esqueleto, tío Estoy casi seguro De que algo va a pasar Con ese esqueleto, tío ¿Qué va a ser por aquí? Estamos mirando En este bioma, ¿eh? De hecho Acercándonos al rosa Igual hay cositas ¿Qué es esto, tío? Radiant Crystal Block Vale Nos podemos quedar Con mucho por aquí Muy rápidamente, ¿eh? Vale Este de hecho es otro, ¿no? Ah, no, es el mismo Es el mismo Es el mismo Se ve de diferentes colores, ¿eh? Se ve de diferentes colores Para ser el mismo Ok Ok, ok, ok Me lo he quedado entero No, pensé que era como árboles rosas Pero no, era la cosa esta Era la cosa esta Igual Oye, ¿esto? Radiant Crystal Vale Me servirá, seguro Cuanto más mejor ¿Naranja? ¿Por qué ahora se ha puesto naranja esto, tío? Antes era rojo Es rarísimo, ¿eh? Es rarísimo, ¿eh? Ah, era como esto Es como esto Que era Aura Crystal Que estoy pillando Más de lo que necesito Otra vez Pero en rosa Claro Vale, vale, vale Sigamos mirando Sigamos observando A ver A dónde llegamos Y qué encontramos por aquí Igual Puede ser que sea el momento De volver a la base Hacer los rituales Que necesitamos hacer, ¿eh? Porque ahora ya hemos dejado Cosas pendientes Para poder seguir avanzando En este mundo De hecho, tenemos lo del Muerto aquel Que no sé exactamente Qué es lo que será Y tendremos que leerlo Para ver Qué es lo que significa Ahora no se pone Naranja Ahora sí ¿Por qué se pone naranja Al mirar para acá? Si vengo siguiendo El cielo naranja ¿Significará algo? ¿O es simplemente Por mirar En esta dirección Que el cielo Se ve naranja Por algún motivo Algún bugo? No sé, ¿eh? No sé, no sé, no sé, no sé No sé Quiero comprobarlo Uy, ese ruido No me ha gustado nada, ¿eh? Ese ruido No me ha gustado nada, ¿eh? Parece que hay algo Grande por ahí Parece que hay algo Grande por ahí, tío Estos árboles Son diferentes también, ¿eh? Son árboles del overworld Es un pequeño trozo De overworld Aquí en medio Pasó lo mismo En el end, ¿verdad? Pasó exactamente Lo mismo en el end Aún así Se está poniendo rojo Estoy siguiendo esta parte Para que se vea Claro Y ha pasado de naranja a rojo De nuevo, ¿eh? Vale Vale, 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 vale Estas flores Creo que no las tengo, ¿no? No sé si las tengo Pero por si las moscas Ey 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 Se quitó Se quitó ¿Por qué se quitó? ¿Qué significa lo del cielo rojo? ¿Y por qué se quita ahora? Buah Estoy completamente perdido, ¿eh? Ostras Si este árbol flotante Estoy completamente perdido, tío ¿Eh? Azul Azul A ver si hay más Por aquí Madre mía, como peta Madre mía, como peta Con el pedazo de túnelado Que estoy haciendo Pues normal, ¿eh? Mira, aquí más Aquí más Aquí más ¿Qué es esto? Moon Steel Ore Vale, pues supongo que será necesario Para algo también Pero para que No quiero Haber petado ya Ey, 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 ey Ha sonado algo más Por aquí, ¿eh? Puede ser que haya cuevas, ¿eh? Puede ser que haya Bueno, no cuevas Ya me entendéis Ya me entendéis Esto Está como demasiado Bien hecho Como para ser Algo que se ha generado Automáticamente, ¿no? ¿No creéis Que a lo mejor Aquí debajo Pudiera haber algo? No creo A ver, si no ha ocurrido ya Probablemente no, ¿eh? Pero es raro Es bastante raro Es bastante raro Es bastante raro No, no tiene pinta de ver nada No tiene pinta de ver nada De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo Ok Ok, 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 ok Pues tiene toda la pinta de eso Que tiene que volver, ¿eh? Tiene que volver para hacer los rituales Para después poder continuar Estas flores creo que no son las mismas Que ya tenía, ¿eh? Son distintas Pero Creo que no me las está dando No No tiene pinta de estar dándomelas Lo mejor será Que ponga aquí El Waystone Afterlight Hecho La base para arriba Nos venimos para acá Y lo dejamos por aquí Para continuar En el directo de hoy En twitch.tv Barra Manucra ¿Vale? Continuaremos ahí Con el tema este Del Afterlight Haremos Los rituales que nos faltan Y miraremos A dónde podemos llegar Con todo esto, tío Porque quiero saber exactamente A dónde se puede llegar Con todo esto Estaría muy guay Saber exactamente Hasta dónde llega todo esto Y qué podemos conseguir, ¿no? El tema del libro No se habrá desbloqueado Cosetas nuevas Que parece que A ver, tenemos el tema De los ores De aquí Algunos ya hemos conseguido Otros no Pero Nos podemos poner Después en directo hacerlo Así que sí Que os haya gustado Este vídeo Denle muchos like Y nos vemos luego Adiós